Un payador, experiente, pero todavía un gurisote joven, tal vez. Pero que empezara en aquellos años atrás desde muy gurisito, ¿eh? Y todavía está en formativas, reales. Ya es un gran payador, un gran exponente dentro y fuera de fronteras, un hombre que toca bien la guitarra, un hombre que canta en otros ritmos, otras cosas. Escribe como los dioses, interpreta muy bien y sabe lo que es el arte del payador. Esto por un lado. Por el otro, un gurisote en burí, como decimos en campaña. Que también lo conocimos aún más chico y como que ya venía, como se dice en la jerga, mamando todo esto, ¿no? ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Bien empilchado, toca bien la viola y sabe ya muchísimo del arte que lleva el músico. Es por eso que, señoras y señores, me complazco en presentarles Orser Rodargo Diego Sosa, el payador experiente que les venía diciendo y que también tiene su guría dentro. Y de Soriano se vino nada más y nada menos que para estar en esta sala histórica para él y para muchos de los que están acá, Matías, Matías Valiente. Y que la esposa no queda ahí porque se va a otro premio para esa localidad. Se va a llevar ahora más tarde, va a ser homenajeado con el premio Santo Domingo de Soriano. Este joven exponente que hace las cosas muy bien, con carisma, con humildad, con tesón y con fuerza. Ojalá que muchos, pues dicen que los hay, hay un lote grande, inclusive menores que Matías, con 12, 13, 15 años, que ya viene cultivando, llevando adelante el acervo del arte repetido. O sea que Matías tiene un promenio. ¿Cuántos años tiene Matías? ¿17? 19. 19. Bueno, uff, recién venís, ¿eh? Ah, ahí está. Qué bárbaro, che, qué lindo. Vamos a disfrutar de una gran payada, creo que vamos a ir cerrando con ella, la payada. Queda algo más todavía, como para no retirarse de la sala, ¿sí? Porque hay que homenajear al joven y queda algo más. Julio, primero buenas tardes a todos y no voy a pasar yo. No voy a pasar. Va a pasar uno más joven que yo. Sí, 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 lo voy a presentar acá. ¿Me aguanta? El payador más joven de la patria. A ver, a ver, a ver. Para un poquito que lo voy a traer. Acá infarto. Se quedan sin presentador. Viene Nico. Mire lo que es eso. ¿Cuántos días lleva en esta vida? Bueno, este es Nicolás Sosa, mi hijo, que tiene un mes, y un poquito. Pichas ganchas. Estaba impresionante. Bueno, está quedando registrado esto, pero la primera vez que piso en escenario. Ya, de Conocito, lo sacamos. Ya. La próxima va a ser Payando. Vamos a ver cuándo. No sé. Y le quiero enseñar también. Y después se lo voy a echar a Matías. También. Cuando sea más viejo. Y le quiero enseñar el arte de estar en el escenario presentando también. Vean ustedes, ¿no? Se les caiga abajo al tapache. Sí, lo tiró. Felicidades, pareja. Felicidades, ¿eh? Qué lindo. Bueno, ahora sí, como hemos dicho anteriormente, presten atención, señores payadores. No les pedimos un tema X, el tema es libre, pero hay ribetes que tocar. Vaya, se verán argumentos. Hoy es un día muy especial, se conmemoran, saben cuántas cosas. Y estaría bueno que lo expresaran en esa hermosísima pasada que ya se viene. ¿Con qué? Con el aplauso de la platea. Señoras y señores, aquí, todos payadores. Yo voy a arrancar, paisano, aunque improvise de largo. Payador de cerro largo y un trovero de soriano. Le voy a estrechar la mano al sonar de esos punteos. Mientras suelto mi gorjeo con la guitarra templada. Pa' trenzar una payada aquí por Montevideo. Pucha que arrancó apurado, que no terminé el punteo. Ma' llega Montevideo, valiente está a mi costado. Ya se arranca entusiasmado, con la mironga guerrida. Y voy a pedir enseguida, ma' si algún afecto causo. Que explote otro fuerte aplauso pa' darle la bienvenida. Mil gracias por el aplauso, mil gracias por el floreo. Sin encorrentesos punteo, cuando en la mironga causo. Y cuando en el verso pauso, con la guitarra en las manos. Ere un grito paisano, que va saliendo en la voz. Donde la patria nació, el vizpago de Soriano. Quizás que esté algo nervioso, por eso es que está apurado. Más recibo entusiasmado a los versos de este mozo. Trae un rumbo victorioso y una guitarra en las manos. De un seso verano llano. Y estaba pensando yo, donde la patria nació lindo el suelo de Soriano. Por aquellos pagos míos, y por los pagos de usted. Dejo un verso a su merced, como corriente del río. Yo le acepté un desafío en esto, de las payadas. Compañero de pasada, el arte de improvisar. Usted viene pa' ganar y hay perdidas y hay ganadas. Yo nunca lo desafié. Yo le di la bienvenida. En un rumbo de paretida. En este suelo abrace. A este joven, que yo sé, tiene clara convicción. Tiene abierto el corazón, con su mironga apreciada. Y en cuestiones de payadas, quedo a su disposición. Si está a mi disposición, oh payador Diego Sosa. Y yo le escuché su prosa, en una improvisación. Que no me tiembla el garrón. Compañero con agrado, en un verso improvisado. Voy a poner mi labor. Si es cierto que es payador, sabes que estoy a tu lado. Y a usted si le cabe duda, lo tendría que comprobar. Yo nací en este solar. Y muestro la estampa ruda. Quizás que le preste ayuda. Con el cantar donde cuadre. Desde el vientre de mi madre. Vine a este mundo a cantar. Y lo mismo a improvisar, lo que me enseñó mi padre. Sabes, no tuve esa suerte. De él, de mi padre payador. Pero tuve contendor un abuelo. Por mi suerte. Pero lo llevó la muerte. Ahora elevando mi voz. Donde la patria nació. Piso yo firmemente sin el suelo. Porque mi abuelo del cielo. Es que ahora me alumbró. Quizás que esté alumbrando. Con los viejos payadores. Tu abuelo con sus fulgores. Y tu copla está abrazando. Ciertamente calculando. Al demostrar tu cariño. Otro mensaje. Le alineo en esta bendita hora. Saludando a mi señora. A mi payador, mi niño. Si saluda a su señora. Con total regocijo. Y también subió a su hijo con su copla. Payadora, el payador lo atesora. Al sonar la melodía. ¿Sabes qué piensa Matías? Con esta guitarra acuda. Y valiente lo saludas. Y le deseas un feliz día. Y vos que sos un pichón. Andás tomando el ejemplo. De honrar en este gran templo. A la gaucha tradición. Cuando tengas el corazón. Haciendo así tu amasijo. Sobre el sendero prolijo. El mensaje retribuyo. Vas a sentir mucho orgullo. Cuando bloqueas tu hijo. Aunque a muchos les conmueve. En esta payada coruenta. Que usted bandió los cuarenta. Y yo tengo diecinueve. Aunque valiente se atreve. Con la rima improvisada. Con dos guitarras templadas. Me habló usted de un regocijo. Y ahora yo tengo un hijo en esto de las payadas. Mostrámelo camarada. Si ni siquiera pensando. De cascarona metiando. No mostrase salvorada. Más pensaba de pasada. El pueblo es espectador. Y acompaña con fervor. Disfrutando la poesía. Justamente en este día. Del nativo payador. Yo de la huella me salgo. Y también mencionaré. A él pues Bartolomé. A él pues Bartolomé. El que es mi apellido Hidalgo. Y cuando improviso algo. Las cosas salen prudente. La que largando la mente. Parejando su destello. Y cantan por todos ellos. Así sos acompañante. Le voy a hacer una pregunta. Ya que la historia conoce. Y claro que haciendo pose. Quieres llegar a la punta. Una cuestión que tan asunta. Y estaba pensando yo. Desde Soriano. Llegó. Y pregunto y sobresalgo. ¿A dónde es que murió Hidalgo? Diga dónde se murió. En el verso que calibro. Compañero de pasada. Le comento en la fallada. Que yo no leo esos libros. En el verso. Que calibro de gozosa. Por trobero. Ahora improviso a parecero. Tal vez soy su contendor. Tan solo soy payador. De los ambientes camperos. Y aunque usted sea un campero. Debe ser culto en la huella. Y alumbrar bajo una estrella. Un libro bajo. El lucero. Discúlpeme compañero. En el canto lo calibro. Y al lado suyo. Yo vibro. Defendiendo mi creencia. Le falta más experiencia. Y yo no leo esos libros. Yo no cosecho en los libros. Yo vivo mi propia vida. De ganada. De perdida. Cuando en el verso calibro. Y sabés que yo no vibro. Geneto. De las falladas. Con dos guitarras templadas. Hay gracia. Hay gracia a la concurrencia. Yo vivo por mi experiencia. Y vivo de las falladas. Le daré contestación. Puesto no me contestó. ¿Dónde es que Hidalgo murió? A la vera del fogón. Llegué así a la conclusión. Con la copla campesina. Puesto el recuerdo ilumina. Y reitero la ocasión. Hidalgo murió en morona. Ya en la patria argentina. Por esa patria argentina. Por esta patria uruguaya. Hoy mi guitarra se estalla. También por el negro alcina. Hoy mi mente me ilumina. Y es preciso que lo diga. Estando con gente a mina. Si está a mi disposición. Porque yo soy el fogón que alcina le canto a la tiga. Usted es un fogón nuevito. Que ha de necesitar braza. Para honrar siempre la raza. Adonde un verso palpito. Y sin traer nada escrito. Honrando las tradiciones. Hermanando corazones. Con profundo frenesí. Ya te he probado, Uri. Y te doy felicitaciones. Muchas gracias Diego Sosa. Vamos a ayuntar los versos. Desde aquí hasta el universo. Por esta gente preciosa. Ahora insultamos las prosas. Y del camino me salgo. Veremos si yo veré algo. Del lado de este campeón. Vamos a hacer el fogón. Aquel que le improvisó Hidalgo. Hidalgo con los cielitos. En fecha del nacimiento. Y hoy dejo mi pensamiento. Sin traer pues nada escrito. Con el corazón palpito. Para abrazar a esta gente. Pero más espontáneamente. Vayan saliendo las prosas. Y así le agradece Sosa. Al amigazo valiente. ¡Aplausos valientes! ¡Aplausos valientes! ¡Al amigazo valientes! ¡Aplausos valientes! Llega alguien muy joven, y es porque va a seguir andando durante muchos años, es el premio Santo Domingo Soriano 400. No me saque la bandera, por favor, de Soriano, no me lo saque. Tenemos que agradecer al señor Intendente, a Guillermo Besosi, tenemos que agradecer al señor Director de Cultura, Ustermak, por la venida de estos muchachos que han llegado desde el departamento de Soriano. Y bueno, este es un pequeño homenaje entonces para todos los payadores que sean menores de 20, sub-20, categoría sub-20, porque van a llegar a los 400. No sé si nosotros llegamos a los 400, pero bueno, si llegamos a estar... ¿Sabe qué es su propio? Vamos. Yo me tengo fe. ¿Se tiene fe? Bueno, mire que falta fotos. Todos los que tengan fotos, por favor. A ver, a ver, a ver, que es raro. Como todo lo que hacemos, muy sencillo, de todo corazón, el Grupo Santo Domingo Soriano, la gente de Soriano del departamento, y de todos los departamentos que forman parte del grupo, un honor y un orgullo que tú, tan joven, sigas, porque él hacía ya años que está en esto, no empezó hoy. Bueno, encantadísimo, y a seguir adelante, por lo menos hasta los 400, después veremos. Dime. Muchas gracias, Teresita, elego un grito en la voz. Matías se emocionó, con el trofeo en la mano, se lo llevaría a Soriano, donde la patria nació. Bueno, y ahora es un cierre espectacular. Ah, no cabe duda. Los coros, un coro que también, reunido con gente experiente, gente joven, gente de la cuarta, quinta y sexta edad, más o menos, ¿no? No, 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 yo no he...